Mi nombre es Juan Rivero, soy CEO de Mundo en Foto, y antes de nada agradecer iniciativas como la Eros Club. Yo vengo a hablar de las fotos, y las fotos es el contenido rey dentro de Internet. Todas las fotos hoy en día, entre todos los usuarios nativos digitales, no tienen las fotos dentro de sus operadores, las tienen en las redes sociales y las tienen en móvil. Nosotros lo que hemos hecho es un desarrollo mucho más avanzado, en el cual el usuario directamente entra en un navegador, se conecta con su cuenta de Facebook, con su cuenta de Instagram, desde el navegador del ordenador, accede a todas sus fotos, pero también a todas las fotos de todos sus amigos. Y el usuario ya va a ser capaz de poner su foto y escribir su foto en un álbum y todos los comentarios de todos sus amigos. Es un placer estar aquí, muchísimas gracias de nuevo a Eros Club.